El infante don Juan Manuel, el conte Lucanor, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar y audios de iVoox y YouTube. Cuento número 35. Lo que sucedió a un mancebo que casó con una muchacha muy rebelde. Otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le decía Patronio, un pariente mío me ha contado que lo quieren casar con una mujer muy rica y más ilustre que él por lo que esta boda le sería muy provechosa si no fuera, porque según le han dicho algunos amigos se trata de una doncella muy violenta y colérica. Por eso os ruego que me digáis si le debo aconsejar que se case con ella, sabiendo cómo es, o si le debo aconsejar que no lo haga. Señor conde, dijo Patronio, si vuestro pariente tiene el carácter de un joven cuyo padre era un honrado moro, aconsejadle que se case con ella, pero si no es así, no se lo aconsejéis. Pues el conde le rogó que le contase lo sucedido. Patronio le dijo que en una ciudad vivían un padre y su hijo, que era excelente persona, pero no tan rico que pudiese realizar cuántos proyectos tenía para salir adelante. Por eso el mancebo estaba siempre muy preocupado, pues siendo tan emprendedor no tenía medios ni dinero. En aquella misma ciudad vivía otro hombre mucho más distinguido y más rico que el primero, que sólo tenía una hija, de carácter muy distinto al del mancebo, pues cuanto él había de bueno, lo tenía ella de malo, por lo cual nadie en el mundo querría casarse con aquel diablo de mujer. Aquel mancebo tan bueno fue un día a su padre y le dijo que pues no era tan rico que pudiera darle cuanto necesitaba para vivir, se vería en la necesidad de pasar miseria y pobreza o irse de allí. Por lo cual, si él daba su consentimiento, le parecería más juicioso buscar un matrimonio conveniente con el que pudiera encontrar un medio de llevar a cabo sus proyectos. El padre le contestó que le gustaría mucho poder encontrarle un matrimonio ventajoso. Dijo el mancebo a su padre que si él quería podía intentar que aquel hombre bueno cuya hija era tan mala se la diese por esposa. El padre al oír decir esto a su hijo se asombró mucho y le preguntó cómo había pensado aquello pues no había nadie en el mundo que la conociese que aunque fuera muy pobre quisiera casarse con ella. El hijo le contestó que hiciese el favor de concertarle aquel matrimonio. Tanto le insistió que aunque al padre le pareció algo muy extraño, le dijo que lo haría. Marchó luego a casa de aquel hombre del que era muy amigo y le contó cuánto había hablado con su hijo, diciéndole que como el mancebo estaba dispuesto a casarse con su hija consintiera en su matrimonio. Cuando el buen hombre oyó hablar así a su amigo le contestó, por dios amigo si yo autorizara esa boda sería vuestro peor enemigo pues tratándose de vuestro hijo que es muy bueno yo pensaría que le hacía grave daño al consentir su perjuicio o su muerte porque estoy seguro de que si se casa con mi hija morirá o su vida con ella será peor que la misma muerte. Más no penséis que os digo esto por no aceptar vuestra petición pues si la queréis como esposa de vuestro hijo a mí mucho me contentará entregarla a él o a cualquiera que se la lleve de esta casa. Su amigo le respondió que le agradecía mucho su advertencia pero como su hijo insistía en casarse con ella le volvía a pedir su consentimiento. Celebrada la boda llevaron a la novia a casa de su marido y como eran moros siguiendo sus costumbres le prepararon la cena les pusieron la mesa y los dejaron solos hasta la mañana siguiente pero los padres y parientes del novio y de la novia estaban con mucho miedo pues pensaban que al día siguiente encontrarían al joven muerto o muy mal herido. Al quedarse los novios solos en su casa se sentaron a la mesa y antes de que ella pudiese decir nada miró el novio a una y otra parte y al ver un perro le dijo ya bastante airado perro danos agua para las manos. El perro no lo hizo. El mancebo comenzó a enfadarse y le ordenó con más ira que le trajese agua para las manos pero el perro seguía sin obedecerle. Viendo que el perro no lo hacía el joven se levantó muy enfadado de la mesa y cogiendo la espada se lanzó contra el perro que al verlo venir así emprendió una veloz huida perseguido por el mancebo saltando ambos por entre la ropa a la mesa y el fuego. Tanto lo persiguió que al fin el mancebo le dio alcance lo sujetó y le cortó la cabeza a las patas y las manos haciéndolo pedazos y ensangrentando toda la casa a la mesa y la ropa. Después muy enojado y lleno de sangre volvió a sentarse a la mesa y miró enrededor. Vio un gato al que mandó que trajese agua para las manos. Como el gato no lo hacía le gritó. Como falso traidor no has visto lo que he hecho con el perro por no obedecerme. Juro por Dios que si tardas en hacer lo que mando tendrás la misma muerte que el perro. El gato siguió sin moverse pues tampoco es costumbre suya llevar el agua para las manos. Como no lo hacía se levantó el mancebo lo cogió por las patas y lo estrelló contra la pared haciendo de él más de cien pedazos y demostrando con él mayor ensañamiento que con el perro. Así indignado colérico y haciendo gestos de ira volvió a la mesa y miró a todas partes. La mujer al verle hacer todo esto pensó que se había vuelto loco y no decía nada. Después de mirar por todas partes vio a su caballo que estaba en la cámara y aunque era el único que tenía le mandó muy enfadado que le trajese agua para las manos. Pero el caballo no le obedeció. Al ver que no lo hacía le gritó. Como don caballo pensáis que porque no tengo otro caballo os respetaré la vida si no hacéis lo que yo os mando. Estáis muy confundido. Pues si para desgracia vuestra no cumplís mis órdenes juro ante dios daros tan mala muerte como a los otros porque no hay nadie en el mundo que me desobedezca que no corra la misma suerte. El caballo siguió sin moverse cuando el mancebo vio que el caballo no obedecía. Se acercó a él, le cortó la cabeza con mucha rabia y luego lo hizo pedazos. Al ver su mujer que mataba al caballo aunque no tenía otro y que decía que haría lo mismo con quien no le obedeciese pensó que no se trataba de una broma y le entró tantísimo miedo que no sabía si estaba viva o muerta. Él así furioso ensangrentado y colérico volvió a la mesa jurando que si mil caballos hombres o mujeres hubiera en su casa que no le hicieran caso los mataría a todos. Se sentó y miró a un lado y a otro con la espada llena de sangre en el regazo. Cuando hubo mirado muy bien al no ver a ningún ser vivo sino a su mujer volvió la mirada hacia ella con mucha ira y le dijo con muchísima furia mostrándole la espada levantaos y dadme agua para las manos. La mujer que no esperaba otra cosa sino que la despedazaría se levantó a toda prisa y le bajó el agua que pedía. Él le dijo ¡Ah! ¡Cuántas gracias doy a Dios porque habéis hecho lo que os mandé! Pues de lo contrario y con el disgusto que estos estúpidos me han dado habría hecho con vos lo mismo que con ellos. Después le ordenó que le sirviese la comida y ella obedeció. Cada vez que le mandaba alguna cosa tan violentamente se lo decía y con tal voz que ella creía que su cabeza roda y se levantaría por el suelo. Así ocurrió entre los dos aquella noche que nunca hablaba ella sino que se limitaba a obedecer a su marido. Cuando ya habían dormido un rato le dijo él ¡Con tanta ira como he tenido esta noche no he podido dormir bien! ¡Procurad que mañana no me despierte nadie y preparadme un buen desayuno! Cuando aún era muy de mañana los padres, madres y parientes se acercaron a la puerta y como no se oía a nadie pensaron que el novio estaba muerto o gravemente herido. Viendo por entre las puertas a la novia y no al novio su temor se hizo muy grande. Ella al verlos junto a la puerta se les acercó muy despacio y llena de temor comenzó a increparles ¡Locos! ¡Insensatos! ¡Qué hacéis ahí! ¡Cómo os atrevéis a llegar a esta puerta! ¡No os da miedo hablar! ¡Callaos! ¡Si no moriremos todos! ¡Vosotros y yo! Al oírla decir esto quedaron muy sorprendidos. Cuando supieron lo ocurrido entre ellos aquella noche sintieron gran estima por el mancebo porque había sabido imponer su autoridad y hacerse él con el gobierno de su casa. Desde aquel día en adelante fue su mujer muy obediente y llevaron muy buena vida. Pasados unos días quiso su suegro a hacer lo mismo con su yerno para lo cual mató un gallo pero su mujer le dijo En verdad don fulano que os decidís muy tarde porque de nada os valdría aunque mataseis cien caballos. Antes tendríais que haberlo hecho. Antes tendríais que haberlo hecho que ahora nos conocemos de sobra. Y concluyó Patronio Vos señor conde si vuestro pariente quiere casarse con esa mujer y vuestro familiar tiene el carácter de aquel mancebo Aconsejadle que lo haga pues sabrá mandar en su casa pero si no es así y no puede hacer todo lo necesario para imponerse a su futura esposa Debe dejar pasar esa oportunidad. También os aconsejo a vos que cuando hayáis de tratar con los demás hombres les deis a entender desde el principio como han de portarse con vos. El conde vio que este era un buen consejo obró según él y le fue muy bien Como don Juan comprobó que el cuento era bueno lo mandó a escribir en este libro e hizo estos versos que dicen así Si desde un principio no muestras quien eres nunca podrás después cuando quisieres Fin del Cuento número 35 El infante don Juan Manuel El conte Lucanor Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios de iVox Youtube Y Spotify Adquiere mis novelas en Amazon Y audios de iVox 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 Gracias por ver el video.